Mami, te estuve pensando y quería que escuchen No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el seso fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capé Y si le tiran cuando lo veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Estoy perdido en tus recuerdos Hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Qué ironía que sin tu calor me siento en el infierno Mami, todavía recuerdo esa primera vez Que lo de Santa se te fue cuando te puse al revés No era uno, eran tres Matábamos el estrés Como un allanamiento bien violento Te entré Ella es la droga y yo el adicto De tu prisión un convicto Siempre sale con una amiga Está imparable ser convicto No compare, no compito Tu real gangsta love Lo hacemos prendiendo un blunt Ok Yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso Que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Yo no colabora con lo feo Ni los pacos ni los ratis Le gusta ir al perreo Pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis Pura como la del papi Y ese culito mío Lo inscribí hasta el inapi Y nos matamos Después nos arreglamos Y yo nunca le pego Si no con el ferragamo en el culo Me cuenta la plata cuando facturo A ella le meto duro Y a estos títulos lo estimulo Pulo pa' mi casa Fue mal de raza Yo sé que pa' tu tinta soy una amenaza Pero mami te dile que pasa Que te quiero y tu me quieres Yo no hablo falaciano Ella es pura como un kilo de blanca original Es europea pero tiene un swagger tropical Como Nati Peluso tiene el culo natural Y no colabora con la policía nacional Siempre me es leal Nunca me ha fallao' Aunque yo la falle a ella Se mantiene a mi lado Sabe donde está escondido To' el dinero que he joseao' Para pagar la fianza si me llevan arrestao' Siempre me ha aconsejao' Y motivao' a que luche Ella no ronea como la chuche Se pone loca cuando le pegamos al peluche Y grita mi nombre alto Pa' que to' el mundo la escuche Tu conmigo Yo contigo Mi sicariona Yo soy tu bandido Si caigo preso Busca los testigos Y al abogado le pasa un efectivo Si el amor fuera un empleo Ella se opuso pa' el joseo' Si el sexo' fuera una droga Yo soy orgulloso' Que to' las tías me la capeo' Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo' Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo' Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling Ella prende blones Ando con los grillantes duro con cojones Y tu estas vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party y yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tu quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party y yo dejo de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tu quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Ellos combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos, por mucho que duela Baby conectamos, no quiero pelea Y si nos juntamos, que el mundo nos vea Tu eres diferente, estas en la difícil Yo que soy maleante, todo sale easy Ella no colabora, llama a cualquier hora Tira con cora y lleva mi pistola Es que yo te gusto porque soy una normal Y tu estas conmigo detrás de yo coroner Eh, no nos conocimos en la formal No colabora y en la chota nos va a informar Eh, paraliza el tiempo, yéndonos doscientos En la nave con calefacción en los asientos Irnos contra el viento, expresarte lo que siento Y por si vienes casarnos yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y los de nosotros nadie lo sabe Si nos miraran quedarían grave Dame una pandilla pero como tu nadie Y por amor no me discuta No colabora con la yuta No da pena Ella se mantiene pura como un litro de quete Tiene un culito hija de puta Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' goceo Si ese sos fuera una droja Yo soy el vicioso que to' los días me la capeo Y si le he tirado cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El de la combi Camin, bebé Los grillantes Dímelo Yeezy Nosotros somos gallos No entendemos te pollito, oíste Pedro en el maquineo Eo, 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 eo Chau